Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, mi amor. ¿Cómo se llama ella? Sábado llegó a la casa y nosotros no nos vinimos. ¿Y el guachito con quien quedó? A ver, feliz, está haciéndose. Felipito está acostumbrado, está acostumbrado a estar solito. No, pero dice que es tu verón, ¿estuvo tu verón, amor? Oye, ¿estás tranquilo ya? ¿Estás tranquilo aquí? Sí. ¿Estás bien malo aquí, ah? Oye, allá 36 grados. ¿Pero no ha llovido? Aquí no. ¿Quién quería como llover en la mañana? ¿Cómo estáis debatiendo? No, pero es que hoy nosotros volcamos. Que yo oiga y lo hiciste a hablar. Sí. Ah, qué terrible. Está lloviendo en la mañana, muchachas, arriba, en Santiago. Ah, dijeron que nosotros lo hemos visto, pues salimos como un día más o menos caído. No le están deseando agua a los rojos. Hola. 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 Juan Juan. Juan Juan. ¿Cuántos años dice usted que tiene? ¿Qué? 83. 83. Sí, yo voy a entrar a 84. Está muy re bien para ser la piedra. Sí, muy bien. ¿Qué? Me gusta y mucho. Me gusta y mucho. Uuuh. ¿Tú lo cuidas ahí? Llegó el bebé. ¿Qué? Qué linda la guaguita. ¿Y cuánto tiene? Tiene nueve meses. ¿Nueve meses? Sí. Pero es súper grande. ¿Así que tuvieron un año? Sí. Pero es que los papalotes. ¿Por qué la junta salió el bebé? Sí. ¿La junta? Sí. ¿Salió? ¿Vos hace un año? ¿Se va a salir un poquito? ¿Sí? ¿Qué pasa? No, pero este ya no va a dar. Este año no va a dar. No, no, no. Este año se hace que... ¡Pá! Dice que va a saltar. Sí. Claro. Hasta ahí es el punto nomás. La niñera y el taller. Sí. Y el pequeño huerto. Sí. Orégano. Orégano. Sí. Ahí, ahí. Mercado de Chillán. Otra vez. ¿Para dónde te va ir con tu amigo? Para dónde te vas y ponte la Nico. Sí. ¡Ah! 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 Añad. ¿Cómo se llama usted? ¡Junette! 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 ¿Cuántos años tiene? ¡Cinco! ¡Eso! Jaime, nos trajimos eso con el tío Jaime. Gracias. Oye, pero... Dime a mí tu nombre completo porque yo soy sordo. Dile el nombre completo. Yunez Alonso Hernández Zúñiga. Yunez Hernández Zúñiga. A ver otra vez, pero más calmado. Aúbrele fuerte, el caballero es sordo. Yunez Alondra Hernández Zúñiga. Yunez Alondra, qué lindo nombre Alondra. Miguelito, ¿dónde queda la toalla? No la he usado yo, me sacué con la camisa. ¿Y a dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Juan! ¡Gurro! Dime, ¿cómo se llama tu mamá? Estel. ¿Y dónde está? Ahí está la mamá. Tu mamá. ¿Y cómo se llama tu abuela? Noelia y Gladys. Noelia y Gladys. Noelia y Gladys, ya está. Don Orlando, don Orlando, así no lo olvido. Constanza y Ana llegaron de visita. Constanza es nita de... De Noelia. De Noelia. De Noelia. Ya, mira, hasta la pancilla. Chao, abuelita. Chao, abuelita. Está bien. Mmm, muy lister. Chao, un gusto. 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 ¿Está haciendo poroto? No, sacando las papitas para, para comerlas con el, con el cauceguito del porote soya. Ya. Ya. Está grabando, cocinando aquí. Je, je, je. No, le dije yo. Ligerito ya está cocinando. Je, je, je. No, claro, sí. Riendo, ya. Muchísimas gracias. Chaka, las dos. Ya. Ya. Im cariñoso. Maná, aquí tengo una lista para estar a un flaco. Para la, para la, esta. Oh, yo lo más que quiero es darle macho. Macho. Quiero hincharme con... Mayonesa, ¿té? Oh, ya comí. Soya. Ya me rin. Chicito. Gesığıito, ven. Mmm. Cucharitas faltaron. Ya, pero el chamo fue el arroz. Oh, que quedan ricos el pescadito. No, que pescadito fabuloso. ¿Falta don Juan? Sí. Mi papá está ocupando. Esther, Alondra, Jaime, Erika, Noelia, Gladys, Juan, Julia. ¿Y quién soy yo? Miguel, el gato, el gato de sal. ¿Por ahí tome un helado? Sí, helado, mire, hay que dejarlo helado. Chillán, llueve en el segundo día de visita. Mira la alcantarilla. Allá, hola, hola. Llueve en Chillán. La vieja se levanta. Hay una señora mirada. Macarena. Macarena. Yo me acuerdo que todo era en... Sí, era todo. Lloviendo. La sol vive ahí en esta casa. Y en el auto de Macarena vamos al recinto. Pero se jazó ahí o arregló. Ella vive ahí hace rato. 3, 7 de la tarde. Es el hijo, el... Martes. El sobrino. Vamos al recinto. Es mi primo, pero es mi hijo. Ya vamos por Rosal. Falta poco para recinto. Es que en realidad es como... Qué rica bajada. Camino a recinto. Ya estamos en recinto. La tierra del hermano Jaime. Bienvenido al recinto. Bienvenido al recinto. Mire, yo me conformo... ¿Qué? Nos reciben con pistolas acá. Una de esas. Nos reciben con pistolas, mire. Aquí está un bandido, cuidado. ¿Van a consumir o no van a consumir? ¿Van a consumir o no? No importa. No importa. ¿Van a la cuachera? ¿Una cuachera? No sé, una pistola aquí, no. Ah, qué bonita. Es que es lo primero que es en mi vida y nunca más. Sí, sí, sí. Claro, aquí está acá. Dos mil quinientos pesos cada uno por entrar. A ver. Árboles. ¿Qué estás sacando, hermana? Mora. ¿Y cómo se llama este lugar? ¿Ves para la cueva de Raspincheira? ¿Así nomás? ¿Cómo? La cueva de Raspincheira. Con árboles inmensos. Inmensos. Momento. Estamos en la cueva de Raspincheira. Momento. Otro vistazo de este murallón de la cueva de Raspincheira. Siempre en la cueva de Raspincheira. Y después llegó subiendo. ¿Hasta dónde llegó? Hasta allá arriba. Veamos si es cierto. No, no, no. No, mire que a mí me matan ahora. No, yo puedo. Ahora tiene que la cueva. Ella puede, ella puede. Mi amor, ¿quiere a buscar una escalera para bajarla después? Mi amor. Pero mire, ¿y qué pasó con el amigo? Ya, mi amigo llegó hasta por aquí. Llegó hasta aquí. Hasta ahí con los pies. Con los pies. Y después, ahí se resbaló. Y yo ya estaba allá arriba. Y cayó de espalda aquí, pero seco. Cayó aquí y menos mal que no cayó aquí, porque ahí se quiebra la espalda. Pero cayó aquí y empezó así. Y con convulsiones no se fue. Trágico. ¿Y qué hicieron? Es que no quería que me ayudara tanto. No, porque como que, mire que ahí quedó ya. Ya, usted tuvo la culpa. Este Miguelito, ya. Ya, ahora sí. Ya, ahí sí. Ya, un momento. Una parada que hicimos. En el kilómetro 59, Paigüen. Ahí, sí que te va a estar. Mira, hay un sendero ahí. Mira, nosotros nos va a salir a saltar. Este va a ir a la calle ya. Bonita la... Este va a ir. Y aquí otro de los ríos de Chile. Río Renegado, o sea. Río Renegado. Y que, por supuesto, ahora viene seco. Solo trae y lleva piedras. Restaurante La Invernada. Restaurante La Invernada. La Invernada. Siempre la julita... Siempre la julita se cae. Y claro, siempre se cae. No, está acá. No, y ahí. Ahí está. No, y ahí está. No, no, no. No, pero ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, si no pasa acá, si no me hacen los cordeles Tienen los cordelitos al lado, vamos a caer Eso, bien, bravo Bravo Lula, usted no Lula Usted no Ya, está bueno, hermanita No se arriegue Ya, no se arriegue Ya De regreso Ahí dice fin, ¿ves? Qué bonito Perdón Rétela, rétela, no, rétela No, se puede caer ahí ¿Qué le pasa? Con una línea, ¿qué es eso? Hasta aquí, sí Ah, va con algo ¿Qué lo pasa aquí? Arriba, va con una línea, arriba Viste que va Ah Cuidado con la corriente Ya, marcito, como siempre, dando la nota Cochita más linda ¿Qué quieren saber? ¿Qué te caro mi mano? ¿Ahora, pasa? ¿Sí? Acá termina No, Lula, cuidado ¿Y cuándo es? Todo el año Hasta con día ¿En serio? ¿De qué eran? ¿Y cuál te sale el recorrido del 15 mil? Son dos kilómetros y medio ¿Cuánto? Dos kilómetros y medio Y dura como dos horas Dos kilómetros y medio ¿Qué es esta cuestión? ¿Qué es eso? Son 14 tramos ¡Tamón! ¡Tamón! 15 por persona Es que es largo ¿Y con derecho a alguna comida? ¿Alguna cosa? No Hay una oferta, creo que Este... Un estofado de búfalo Más canopi por 15 mil igual Ah, bueno, ahí estaría bueno Para agarrar energía Porque va a ser Ah, pero voy a ir Ahí, voy a ver No, no, voy a ir ¿Y es el guía? Ah, no ¿Y es el guía? ¡Uy! Buenas, tenés el guía Y tarquita Los Solmos La calle donde vive el primo Del hermano Jaime 424 de la calle Los Solmos Confirmado La casa del primo Este es el hermano Jaime Y de regreso desde el recinto Desde los Pincheira Nos estuvimos aquí a comprar tortillas Tortillas del arriero El hermano Jaime también compró tortillas Dele nomás Dele nomás Dele nomás No, ve que queremos llevar un recuerdo Suyo Si yo no puedo Si puede pero no quiere Dele, dele Puede pero no quiere Cante o no me mire ¡Ah, y un corrido como adelante! Lo importante es que cante. ¿Y le salgo un corrido? Antes ya se me olvidó todo a mí. Una tonadita así como... Si, yo antes sabía el canto, ¿sabes? A ver, ¿canta? Te acordáis, ¿cantáis? Cantamos, ¿no? Te acordáis... Ya, 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 ya... Jalisco No te jajan ¡Rajúa! Jalisco Gritarlo ¡Qué lindo es Jalisco! ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de no Ay, ay, ay Salí con oterrá Y bueno, es que el aire Me sale del alma Gritaré con calor De todo el pecho Va a echar este grito El lindo de Jalisco Hola, Martín, ¿por qué? Saluda de honor Ya, no, bueno, pasa Ya, dígame su nombre Joaquín, dígale ¿Cuándo va a cumplir un año? En junio 11 de junio Joaquín Así que le dicen gringo Gringo Por lo blanquito Mira, mira, mira Mira que está rico Mira que está rico Mira cómo se ríe A lo mismo Sí, ¿ah? Mira, ahí nos saca una foto Hermanita Ahí está Riendo Tomando desayuno Poco antes de partir Poco antes de partir Se parece a la que Yo me acuerdo que mi mamá ha cantado una canción de... Ah, ¿y refiriéndose a eso? Eh, al terremoto, por no me acuerdo ¿Cómo se llamaba su mamá? Berta Jaro Yars. ¿Y esto es para el terremoto del 39? No, mi mamá no, mi mamá se da unos 10 años que murió mi mamá. Ah, pero estuvo en el terremoto del 39. Yo estaba, nacía ya, mi mamá estaba a casa. Yo estaba, nacía yo, pero yo no me acuerdo bien. Hola, Juan Mari, buena, oye ya, oye ya. Hola, qué cosita más mucha. Mire, llegó convertido en un osito, mire ahora. Ay, qué cosa más hermosa. Joaquín Ola, yo no me acuerdo del... ¿Usted nació en Chillán? No, yo nací en Caragüe. ¿Dónde queda eso? Para el sur, para los indios. Ah, sí. Sí, estoy inscrita en San Ignacio. ¿Cuándo nació? ¿En 19... qué año nací yo, chiquilla? Tey. En 1936, 1935, si yo tengo... no me acuerdo. ¿Y qué día? No, no sé. ¿El terremoto fue el 39? ¿El 39? ¿El 39. ¿El primero de junio? Yo tenía como... ¿Cómo 10 años? No, no, no. ¿Para ese terremoto grande? No, yo no me acuerdo. ¿El 39? ¿El 39? Sí, el 39. ¿El terremoto? Claro. Pero yo estaba guagua todavía. Ya. Tendría... Porque él estaba con paños. Tendría un poco más de años también. En el mes. Juan dice que él se acuerda. Pues igual, es mayor que mí. Porque con un 40 años es mayor. Ah, él se acuerda. No, no, no. No, no, no. Los queremos mucho, dígale. Los queremos mucho. ¡Chao, tesoro! ¡Como llora! ¡Chao, chao!